Hoy vemos la silla de nuestros seres queridos vacía, pero sentimos como las vibraciones del amor, las enseñanzas de los valores que fueron suyos, siguen en nosotros, la silla en realidad continúa llena de recuerdos, porque cuando estamos exhaustos y necesitamos fuerzas, recordamos a nuestros seres queridos, cuando nos sentimos tristes y perdidos, cuando sentimos alegría, tenemos decisiones difíciles de tomar, cuando transformamos sueños que eran suyos, nos recordamos, al vivir, ellos también vivirán, porque son parte de nosotros, son parte de nosotros, y ¡Gracias!